Disfruta de Café con Vos Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en estudio Michael Healy, bienvenido a Café con Vos Un gusto tenerte por acá Gracias Luis, para mí es un honor estar aquí con vos hermanos Nos vemos desde el año pasado Desde el año pasado Y es un agrado estar aquí con vos y poder visitarte Especialmente la falta que nos hace en Nicaragua Especialmente la lucha, tu tenacidad En los medios de comunicación Pero sabemos que aquí el exilio lo estás haciendo Y lo estás haciendo muy bien Y muchos nicaragüenses tanto aquí en el exilio como en Nicaragua Que te están viendo Estamos orgullosos de vos y vamos a seguir apoyando y trabajando a la parte tuya Para que logremos ese cambio que vos mismo decís Que es una necesidad para todos los nicaragüenses Gracias Michael por aceptar la invitación Porque estás aquí visitando a tu familia en Estados Unidos, en Miami Y nos has dado este espacio Y también gracias porque en medio de una polémica que se ha provocado De una publicación que se dio la semana pasada Vamos a hablar de ello más adelante Me gustaría que comenzáramos con un balance del año ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo comenzó el 2019? ¿Cómo termina desde la perspectiva de la lucha de los nicaragüenses por un cambio? Bueno, yo lo veo de que ha sido duro este año, ¿verdad? Definitivo porque con lo que estás peleando Es un régimen que tiene todas las armas Es un régimen totalitario Un régimen que tiene a la policía en las calles Reprimiendo, asediando al pueblo, ¿verdad? Complicado, ¿verdad? En el trabajo de la unificación Porque no te permite desarrollarte Movilizarte en el país, a lo interno del país Especialmente en los departamentos Pero hemos encontrado las maneras Vos sabes que la tecnología hoy A través del internet puede hacer maravillas El territorio nacional Nos comunicamos a través de Waze Nos comunicamos a otros tipos de comunicaciones Pero nos ha ayudado Pero al final te digo Pues comenzó con la llegada de los eurodiputados Vos bien sabés que La ventaja que tuvimos de esto Fue de que todos estos diputados Se dieron cuenta de la realidad Que estaba pasando en Nicaragua No es la narrativa que el gobierno estaba pintando Ellos vieron que había una realidad Un asedio Una persecución hacia el pueblo Y lo cual Lo documentaron Y viste los resultados Hace una parte de semanas Donde ya Gracias a Dios Sacaron ya un dictamen El Congreso Europeo Y la misma Unión Europea Donde está No solo Condenando todos los hechos ¿Verdad? Y reafirmando La realidad que está pasando en Nicaragua Que el sufrimiento Que está teniendo el pueblo de Nicaragua Sino también Donde le mandan a pedir Mandan a decirle al gobierno Que quieren volver a venir Si Dios quiere en enero A verificar Que es la realidad Que está pasando Que es lo que ha pasado ¿Verdad? Y el gobierno está claro De que De que tiene No solo que dejarlos entrar Pero también Este Darles las condiciones Para que ellos vayan a ver No solo La realidad en el territorio nacional Sino lo que está pasando En las cárceles ¿Verdad? Aunque tuvimos La buena noticia De ayer De que hubieron 91 presos políticos liberados Y vuelvo a insistir Nunca debieron de estar presos Porque nunca cometieron Ningún crimen ¿Verdad? Solo por ondear tu bandera Y por protestar No es Por llevar agua O sea O por llevar agua ¿Verdad? Como los aguadores No es una razón ¿Por qué te tienen que echar preso? O sea Son derechos Que la misma constitución Política de Nicaragua Nos da En lo cual Este régimen El gobierno de Ortega Ha violado constantemente No solo en los 80 Sino Desde que En el gobierno Doña Violeta Iba en contra De la constitución Y estamos viendo Desde que tomó poder En el 2007 Sigue violando la constitución Y usando la constitución A su gusto Donde te dice De que Hay que respetar La constitución Pero el primero Que viola Y respeta la constitución Es él ¿Verdad? Por otro lado Hemos visto como Al nivel nacional Las diferentes organizaciones Porque no solo Es la unidad Azul y Blanco Y la alianza cívica Están los partidos políticos Pero también Hay un sinnúmero De organizaciones Que han nacido Desde el 18 de abril En la cual Estas organizaciones Territoriales Han venido trabajando En la unificación Del territorio ¿Verdad? Y Acuérdate en junio El año pasado Cuando estábamos En la parte Cívica El grupo promotor Y la unidad Es que alcancemos Esta lucha Alcance la victoria ¿Me entiendes? En las próximas elecciones Que se hagan Y que sean unas elecciones Adelantadas Para ayudar ¿Me entiendes? A que más nicaragüenses No pierdan el poder No pierdan Su trabajo Porque la situación De Nicaragua Cada día Gente está perdiendo Trabajo Y es debido A que vos lo dijiste Claro En tu En tu Introducción Que es el tema De que no ha habido Ninguna voluntad Del régimen Ortega Murillo De buscarle una solución Al problema sociopolítico Ahora En ese balance Yo me encuentro Con Un Ortega Que como bien Lo dice Carlos Sánchez Bersaín Que es un político Boliviano Extraordinario Para explicar La estrategia De los dictadores Del siglo XXI Para Salirse con la suya Es Que Los objetivos Iniciales Mike Se han Distorsionado En el camino Pero No porque La alianza O porque La unidad Nacional Lo hayan Querido así Sino porque Ortega Ocupe esa estrategia De echar presa gente Claro ¿Verdad? Y manipula Ese sentimiento De la población De De impotencia Al ver que Personas que tienen Esta banderita La ondean Llevan agua Y demás Y los echan presos Y eso Significa Se convierte En el primer Requerimiento Y los objetivos Principales Que es Democratización Y justicia Pasan a segundo plano No sienten Ustedes Que desde la alianza O desde la UNAP O desde quienes están En la lucha cívica Han caído En ese juego Y rejuego De Ortega Y que Él avanza Como lo decía En mi comentario Avanza cada 24 horas A ese objetivo Que es llegar Hasta el 2021 Y cuidado Más allá Bueno mira Tienes un punto Válido Porque al final Lo que Ortega Trata de hacer Con tener Echar presos Porque Es cierto Que liberó 91 Pero no sabemos Acordate que Estos diarios Echan presos Gente Diarios Sueltan Gente Y esto lo hace Él no solo Para crear Una confusión A nivel interno Del país Y a nivel De la oposición Sino también Crear Como te quiero decir Confrontaciones Internas También ¿Por qué? Porque Y vos lo has dicho Al momento De tener Estos presos Políticos Se te vuelven Tu parte fundamental Su prioridad Sacar a esta gente ¿Verdad? Desgraciadamente En el diálogo Uno No lo pudimos lograr El tema de la democracia Y el tema de justicia Que son los dos temas Troncales Que siguen siendo Esos dos temas Troncales Este No se han podido Llegar a tocar Debido al problema Que tenemos Con el tema De los presos políticos ¿Verdad? Pero han caído Entonces De alguna manera En ese juego Y en el juego De Ortega No necesariamente Porque fíjate Que en el diálogo Dos Logramos Avanzar En estos dos temas Uno es El acuerdo Primero El 27 de marzo Donde Se acuerda De que se tiene Que liberar A todos los presos Políticos Y liberación Total ¿Verdad? Estoy hablando Con sus expedientes Limpios Y todo Eso no ha ocurrido Desgraciadamente No ocurrió ¿Verdad? Y en este tema Tenemos garantes O sea En este acuerdo Hay garantes Y hay testigos Donde está El Vaticano El Vaticano A través Del nuncio Y donde Tiene Arrozadía Con la OEA ¿Verdad? Desgraciadamente El gobierno Aunque sacó En su momento Aquellos 400 y pico De presos Políticos Pero Siempre se ha dejado Una cantidad De presos Para que sean Sus fichas De canje Y seguir En su estrategia Él Como vos lo decís De no solo Crear la división Interna Pero Para que no Podamos avanzar En los objetivos Principales Que son La democracia Del país Democratización Del país Y la justicia En el país Sí porque En el primer diálogo Eran los tranques Es correcto Y después Se convirtieron En los presos Y al final Al final El país La demanda Del país Los cambios Por los que la gente Salió a la calle Por la que la gente Se manifestó Y que se pronunció En contra de todo El sistema No solamente Contra la dictadura Sino en todo Lo que estaba Ocurriendo Antes de eso O sea Esos objetivos Se pierden Porque Ortega Logra Que la población Y los dirigentes Que están En el diálogo Pues entonces Los pongan Como superioridad Y al final Va avanzando Como te digo Y en el caso También De los presos Políticos O los secuestrados Políticos Ni uno solo Ni uno solo Mike Está libre De verdad No estamos claros Todos están presos Dentro de Nicaragua Y amenazados De llevarlos A la cárcel otra vez No solo los presos Políticos Ahí tienen A 6 millones y medio De nicaragüenses Que están secuestrados Y están secuestrados Porque todos los días Vos estás viviendo Asedios Estás viviendo Persecuciones Estás viviendo Un estado Que está totalmente Parapolicial Donde tenés policías En todas las calles En todos los diferentes Lugares Donde no puedes protestar No puedes manifestarte Que ese es el otro acuerdo ¿Verdad? Está el del 27 de marzo Que es el tema De los presos Políticos ¿Verdad? Y está el del 29 de marzo Que es los derechos Ciudadanos ¿Verdad? En los cuales No solo está la parte De los derechos Ciudadanos Ahí está también La parte Del periodismo De cómo volver A reintegrar A los periodistas Cómo devolverle Sus bienes A los periodistas Está también El tema De lo que es La parte Digamos De la repatriación Y todos estos Hay protocolos Que el mismo gobierno Ya tiene copia De estos protocolos O sea Se hicieron siete protocolos Para no solo La devolución De los bienes A los periodistas El retorno De los nicaragüenses La seguridad De los presos políticos Escarcelados Que no tuvieran Más problemas Ayer mismo Estaban asediando A Roberto Bustin Y estaba Amaya Por mencionar a dos Eso es lo que pasó ayer Eso ha ocurrido Con una gran cantidad De nicaragüenses Y va a seguir Mira Él va a seguir Haciendo este tema Porque él sabe Que este es un tema Que a él lo fortalece Como lo paramos Mira Yo te estaba Antes de comenzar El programa Que estábamos hablando Vos y yo Mira Yo soy Fiel creyente De que nosotros No podemos seguir Nada más protestando En Managua Yo soy creyente De lo que tenemos Que terminar Es este tema De la organización De la unificación De todos los sectores ¿Verdad? Primer lado Porque mira No es lo mismo Protestar en un departamento Que protestar en 17 departamentos De la misma vez No es lo mismo Protestar en un municipio Dos municipios Que protestar en 153 municipios De la vez Entonces todo este tema Alcanza en la parte De la gran coalición ¿Por qué? Yo creo que el énfasis Que tenemos que hacer Y es una parte O sea ya tener La unidad azul y blanco La alianza cívica El grupo promotor Donde ya estamos de acuerdo Con una propuesta De reformas electorales Por el otro lado Tener a los partidos políticos Cuatro partidos políticos Son prácticamente C4L PLC Partido Conservador Se está hablando también Con el de Saturnino Cerrato ¿Verdad? Y se está hablando también Con Yátama Estos cinco partidos políticos Lo que se está presentándole a ellos Es esa propuesta Ya unificada Para que ellos también En lo cual Ya ellos han mandado A sus expertos Y hay un 25% Están de acuerdo Con eso Entonces creemos nosotros Que en todo el mes de enero Podemos no solo Terminar ya Acordar con otros sectores El tema electoral ¿Verdad? Las propuestas de las reformas electorales Sino también Trabajar ya En la que es el núcleo De esa gran coalición Porque si vos te vas A los departamentos Todos los departamentos En su mayoría Están listos Para montarse ya En esa gran coalición Que los que atrasan Son los que están Al frente de la negociación Al frente Porque son Estás creando Acordate Bien complicado Luis Tienes que crear Unas reglas del juego Cómo se van a tomar Las decisiones Y cuando vos tenés Diferentes sectores Con diferentes pensamientos ¿Verdad? Tienes que buscar Un bien común Que es el que nos va a guiar A nosotros De esa gran coalición Entonces por lo tanto Tienes que crear Unas reglas del juego Cómo va a ser La gobernanza De esa gran coalición Cómo va a ser La escogencia De esos candidatos De esa gran coalición Y todos los diferentes Ámbitos que tenés que hacer En el día a día De esa gran coalición Entonces una vez Que vos tengas eso Nosotros creemos De que esa gran coalición Va a estar formada Definitivamente Antes de que termine El primer trimestre De este año que viene Y segundo Donde vos vas a ver Más acciones De protesta Porque va a haber Más coordinación ¿Verdad? No solo Managua Sino vas a tener Una red coordinada Con todos los departamentos Donde podemos Articularlo mucho mejor En acciones De protestas En conjunto Y de lucha Cívica Para presionar A lo interno Del país Y que esto Tenga una resonancia A nivel internacional Para que A nivel internacional Todos los países Amigos Y los miembros De la OEA Los miembros De la ONU Los miembros De la Unión Europea Y los amigos De Latinoamérica Vean Que nosotros Vamos a seguir En esta lucha Porque en Nicaragua Las cosas no están normal Y no van a seguir normal No se van a poner normal Mientras tengamos Al frente Del gobierno A Rosario A Daniel Ortega Y a Rosario Murillo Por lo tanto Es fundamental El tema De la Gran Coalición Entonces hoy tenemos Una punta de lanza Que son Las reformas electorales Que estamos uniéndonos Alrededor de eso Pero también Se está trabajando En un plan De gobierno Para tener una propuesta Para los siguientes Para los siguientes Cinco años Que es lo que hay que hacer Porque al final La propuesta De las reformas electorales Para que tengas una idea No son Todo lo que tenemos que hacer Todavía nos queda Al siguiente gobierno El trabajo De finalizar Ese trabajo Fundamental De limpiar Ese Consejo Supremo Electoral Pero tenemos Uno más grave Todavía Que es la Corte Suprema De Justicia O sea A Daniel Ortega Lo que lo está Teniendo en el poder Es la policía El silencio Del ejército Y No no es el silencio Es la complicidad Bueno la complicidad Pero Estoy de acuerdo La complicidad Del ejército Si me decís Que solamente Están callados Te digo No es cierto Porque el Chele Avilés Ahí Delante de Daniel Ortega El Chele Viznes Porque siempre Bueno pues Es verdad El Chele Viznes Dijo claramente Que en Nicaragua Unos ONG Llegaron ahí A intentar Un golpe de estado En contra de Daniel Ortega Eso No es silencio No es que él pasó En silencio Hasta que dijo eso El 40 aniversario Y cuando habló Fue para ponerse Al lado del dictador Estoy de acuerdo con vos Y eso lo pone a él En una situación Mucho más difícil Me entiendes De la que estaba Hace seis meses Me explico Para estar de acuerdo Pero también Tienes el tema Me entiendes De que lo que Sigue sosteniendo Él es la policía Y el tema De justicia ¿Por qué? Porque él tiene Control total De la Corte Suprema Y mira Para limpiar esa Corte Suprema Donde tenés que cambiar A los jueces A los magistrados A los conjueces Tenés que cambiar Todo ese sistema De la Corte Suprema Eso nos va a tomar Varios años Limpiar esa Corte Suprema Y eso Entonces En ese enfoque Tenés que enfocarte ¿Cuál es tu propuesta? Una vez que llegues Al poder ¿Qué es lo que tenés que hacer? Y uno de esos Trabajo fundamental Es independizar Que cada poder Quede independiente Que no esté Bajo el régimen De una sola persona Como lo estamos viviendo En Nicaragua Me hablabas De las propuestas Conjunta De reformas electorales Y vamos A la polémica Que se provocó Gracias a una publicación De Trinchero de Noticias Dice Michael Hill Le dice Elecciones con o sin reformas Yo las leí Me quedé Me quedé blanco Como papel ¿Qué es esto? O sea Porque si Si esa es tu visión Pues entonces Agarremos Agarremos esta computadora Apago las luces Y yo busco Que hacer aquí en Miami Y no sigo peleando por nada Porque no fue para eso Fíjate que fue mal interpretada Fíjate que fueron mal interpretadas Porque la pregunta Y te quiero decir una cosa La pregunta que se me hacía a mí Era sobre el tema de las reformas Yo le dije que las reformas Eran fundamentales Para crear esa confianza Y no solo Yo te puedo decir Yo vengo trabajando En el tema Desde la democracia Y todo desde el año pasado Desde el mes de mayo Junio Yo estuve trabajando En la comisión electoral De la alianza En la cual Comenzamos a trabajar El tema de las reformas Y yo soy uno De los mayores impulsores De las reformas Lo que pasa Que ahí el periodista También me preguntó Y si no hay reforma Entonces eso es lo que Yo le contesté O sea Si no hay reforma Yo dije Con reforma o sin reforma Hay que ir ¿Verdad? Eso es lo que yo dije En ese momento Pero lo hiciste A ver te pregunto Lo hiciste como Michael Healy Lo hiciste como el presidente Hugo Panik No yo lo hice Lo hiciste como el presidente Del COSEP O lo hiciste como El que está A cargo de la inclusión De otros sectores En la alianza Yo lo dije Y se lo dije clarísimo Te lo digo yo Como Michael Healy Fue bien claro Pero como separamos A vos Ese es el problema A vos como persona De tu sombrero Que es Bastante Bastante largo O que está hablando De tres sombreros Fue Fue un Un error Me entendés En el cual Desgraciadamente Fue Mal entendido Pero Yo soy una persona Que soy pro reforma Y sé que Lo importante De la reforma Es crearle Las condiciones A los votantes Nicaragüenses Que haya confianza En un sistema electoral Y si nosotros No tenemos esa reforma No va a haber Esa confianza Y entonces Cómo es que sacas De que Cómo sin reformas Hay que ir Si no hay reforma No hay confianza Me lo estás diciendo Bueno Pero el problema El problema Luis El problema es Qué vas a hacer En un dado caso Que no hayan reforma En un dado caso Que Daniel Ortega Ven y te diga Vamos a estas elecciones Entonces Qué se va a hacer Vamos a tener No vamos a ir A las elecciones Por un lado Qué vamos a hacer A esperar otros cinco años Seguir en otra lucha Seguir en lucha Es que yo creo Michael Que no puedes perder de vista Que el país No es el mismo No yo estoy No vamos a perder la perspectiva O sea Decir Que tenemos que ir Para no perder espacio Me parece que lo que tenemos que decir O se hacen O aquí Daniel Ortega Va a responder Por lo que ocurra Que es diferente Bueno Es que lo que tiene Es una olla de presión Que está por explotar En Nicaragua De vuelta Entonces Por lo tanto Si él no acepta La reforma Lo que va a tener Es una explosión De vuelta Como la que hubo en abril Y tú damos Más fuerte ¿Verdad? Entonces Ahí Yo creo que Lo que hay que seguir Es organizándose Presionando ¿Verdad? Organizarnos Y a través de esta organización Presionar Para llevarlo A un momento De que tenga que dar Esa reforma ¿Verdad? Pero al final Vos bien sabés Y todos los nicaragüenses Saben Quien tiene la última palabra En esto No somos nosotros Los nicaragüenses Quien tiene la última palabra Es Daniel Ortega No Él tiene la última palabra Desde el punto de vista Dictatorial Pero los nicaragüenses Somos los que decidimos Si nos quedamos Con lo que él dice Bueno Y tenemos que seguir luchando Y tenemos que Para eso Tienes que organizarte Luis Y si no estás organizado No vas a poder Llegar a esa gran lucha Que queremos ¿Verdad? Parte del problema Que tuvimos Es que Lo que explotó El 18 de abril Es que no estábamos Organizados Y no estábamos listos Hoy te puedo decir Que sí estamos más listos De lo que estábamos El 18 de abril Y hoy te puedo decir Que hay más organización Interna en el país Y externa en el país Para lograr Esa lucha ¿Verdad? Por lo tanto Yo Como te dije Ahí Fue malentendida Pero Y lo quiero manifestar Yo soy pro-reforma Y voy a seguir Empujando esta reforma Porque sé que Es la única manera Que vas a crear Esas condiciones Para que el pueblo Nicaragua Tenga confianza De ir a votar Y que su voto Sea contado Y no solo eso Tenemos que asegurarnos Que la observación No solo sea nacional Sino también internacional Y por lo tanto Hay que crear Esas condiciones Y la única manera Es a través De presión interna Si nosotros No presionamos Internamente A Daniel Ortega Y a Rosario Murillo Ellos se van a Tratar de perpetuar En el poder Como todo dictadrucho ¿Me entiendes? Esa es la razón ¿Me entiendes? Vos estás a cargo De la comisión De inclusión Es correcto De la alianza Yo lo he dicho acá Y lo mantengo Ahora te lo quiero Preguntar directamente Me mencionaste al PLC Me mencionaste al Partido Conservador A Yatama A Ceporelli No sé si el PLC Lo mencionaste Pero son dentro De los que están ahí ¿Cuántos suman Ellos Para hacerle frente A la dictadura? Y pregunto esto Porque según La última elección Dentro de la suma De todos ellos No llegan Ni siquiera al 10% Entonces Se habla de un 8 o 9% Entre todos Entonces Pregunto La población azul y blanco Que pide cambio Y que se pronunció Desde abril En contra del sistema Incluyendo esos partidos ¿Verdad? Que gana O que pierde Si al final Uno de ellos Particularmente Le ha servido Como el mejor compañero De camino A Daniel Ortega Para que esta dictadura Hasta donde esté O sea Hay gente que le Que le causa resquemor A mí particularmente Yo lo he dicho acá A Arnoldo Alemán Me parece que es una cosa Que es impensable Pues Siendo él la ortífice El artífice del pacto Que llevó Ortega Donde está O sea Entonces El que salvó a Ortega Por eso Entonces Pero entonces O sea uno dice Estos partidos Son realmente necesarios O la población azul y blanco Puede Dar la batalla A través de algo Que no sea Una casilla Que Daniel Ortega Es el que quiere que se haga Porque aquí Como vos me decís Ortega Ortega tiene la última palabra Yo te digo Si nosotros Hacemos la fuerza No es el que tiene La última palabra No estoy de acuerdo con vos Mira El tema de los partidos políticos Es un tema bien complejo Bien complicado ¿Verdad? Yo Y te quiero decir ¿Me entendés? En las pláticas que se han tenido con ellos Y vos estás hablando Con una gran realidad Que es un 9-10% Lo que tienen estos partidos Yo soy creyente De que todos somos necesarios ¿Verdad? O sea Todo voto suma Para con las matrañas Que tiene Daniel Ortega Y todas las Lo hemos conocido Toda su vida Tenemos que asegurarnos Que la mayor cantidad De la gente salga a votar Y esa mayor cantidad Vote Por las opciones De la alianza azul y blanco Que vamos a tener Por otro lado En las reformas Se está esperando Y se está luchando Para que haya Una nueva personidad jurídica Y crear un nuevo partido En el cual todo el mundo Se monte en este partido Eso sería lo ideal Lo ideal Pero también Tienes que ver la realidad Lo real Y lo real Que estamos viviendo Donde hoy Puedes tener una opción De que la única manera Que vos podés ir a elecciones Es a través de un partido político O una persona de día jurídica Que se te dé Para poder correr En unas elecciones Ahora Si en esta negociación Que puede haber Que puede venirse El año que viene No hay Personidad jurídica Vas a necesitar Estos partidos políticos Entonces La idea es Buscar cómo acercarte A estos partidos Platicar con estos partidos Y ver que todos ellos Entiendan Que todos tenemos Que enfocarnos En el bien común De todos los nicaragüenses Ahora yo te quiero aclarar Y lo aclarar De nuevo Porque hay gente Que conmigo La agarra por otro lado Y debo decir Y debo decirlo claramente Yo no me refiero A que el PLC No es necesario Como partido Me refiero a que Hay una dirigencia Que le ha servido a Ortega Igual pasa con los otros Que han sido Comparsas de Ortega Que se han prestado Para que haya elecciones Fraudulentas Para que le repartan Escaños Para que A eso me refiero Porque la base De estos partidos No está con ellos Yo conozco gente Del PLC Que es valiosa Y conozco gente Del partido Conservador Que es valiosa Igual por otro lado Pero esa dirigencia Mientras esté ahí Está siendo un obstáculo Y es donde yo digo Hombre Esa Sentarse en una mesa Con esa dirigencia Es aceptar Que ellos Que son responsables También De donde estamos Pues entonces ¿Cómo vas a buscar ¿Cómo vas a encontrar La salida A quienes han sido Con quienes han sido Parte del problema? Ese es el punto Bueno mira Por otro lado Vos tenés que entender Que todos estos partidos Políticos Tienen sus bases En los departamentos En los cuales En los departamentos Están hablando Con los diferentes grupos Azules y blancos ¿Verdad? Se está tratando De hacer de varias maneras Esto ¿Verdad? Pero si Ahorita lo que estamos Haciendo es una consulta Estamos hablando Con ellos Platicando con ellos Porque tenés que buscar Tu opción B ¿Verdad? Y tu opción B Es la personalidad jurídica Y para hacer una coalición Necesitas dos partidos políticos ¿Verdad? Es la base La ley electoral Te lo dice No la puedes hacer Con un partido No es que vamos a ir En un partido Todos No, tenés que buscar Cómo crear dos partidos Para que estos dos partidos Creen esa coalición Y todo el mundo Se monte en ella Y por lo tanto Tenés que platicar Con todo lo que está De este lado ¿Verdad? Todo lo que no está A favor de Ortega ¿Verdad? Por un lado Por el otro lado El PLC Tengo entendido Que en el mes de marzo ¿Cómo identificas? ¿Cómo identificas Que no está contaminado Eso? Bueno Es que es bien difícil Entonces por ejemplo Ahorita Es bien difícil ¿Verdad? Y cómo identificas Que no tenés En este lado De la alianza Y en el lado De la unidad No tenés infiltrado Es súper difícil ¿Verdad? Y a veces vos ves En las redes Cómo van en contra de ¿Verdad? Hay propuestas Y se te vuelven Y se te revierten Y se te van encima Entonces cuando el objetivo Es Daniel Ortega Y Rosario Murillo El objetivo no somos nosotros Los azules blancos Los objetivos son Daniel Ortega Y Rosario Murillo Donde tenemos que empujar Nosotros Esta gran coalición Pero también tenemos Que platicar Con todos los actores Para asegurarnos ¿Me entendés? Que la mayoría De los nicaragüenses Vayan por la opción Que vamos a presentar Nosotros Como azul y blanco ¿Verdad? Vamos a hacer una pausa Comercial Michael Healy Presidente de Upanic Vicepresidente del COSEP De nuevo Tengo que mencionar Los tres Porque al final Aquí estás hablando Como que estás hablando Aquí Para que la gente Quede claro Bien no es ese día Estabas hablando Como que Es bien difícil hermano Porque cuando digo Como Michael Healy La gente después La toma como alianza La toma como PL ¿Me entiendes? Es complicado Es difícil eso De tener varios sombreros Hermano Por eso es que Los sombreros me cayeron Hermano No es porque yo los busqué Bueno Entonces aquí estás Aquí estás hablando Y representando A cada uno de esos sombreros Independientemente de todo Por eso no estoy opinando Como Michael Healy Ok excelente Vamos a hacer una pausa comercial Amigos que nos están siguiendo No sin antes recordarles Que en las fritangas Acá en el sur de la Florida Los están esperando Con sabor nicaragüense Sabrosísimas Exclusivas para usted Gallopinto Solamente mi esposa Hace mejor gallopinto Que el de las fritangas Solamente ella No le No tiene competencia Más que Bueno pues Tengo que probar Eso que estás diciendo Aquí está Aquí está La uña de Ikel Vamos a ver Que te dice Después Que la estás poniendo Ahí En competencia Usted vaya a la fritanga Y cómase su carne asada Su carne desmenuzada Ropa vieja Le dicen aquí A la carne desmenuzada Un cacao Que lo traen de Nicaragua Y no tiene comparación Si quiere tomarse Cacao Puro Puro Nica Es en la fritanga La web Miami La Kotler Bay Y la Palmetto Bay Vamos a la pausa Y regresamos con más De nuestra entrevista Disfruta de Café con Voz Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en vos Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es café con vos Es café con vos Disfruta de Café con Voz Acá estamos amigos Gracias por seguir con nosotros El restaurante Mi Tierra Está ubicado Póreme la dirección de Mi Tierra Exactamente La 2772 El Southwest Y la calle 8 A partir de las 11 de la mañana Usted encuentra un riquísimo almuerzo Acompañado de una deliciosa sopa ¿Verdad? Y si quiere pasar más tiempo Por la tarde y la noche En el restaurante Mi Tierra No encontrará mejor ambiente Acá en el sur de la Florida Mi Tierra es tu Tierra La Tierra de todos Nos acompaña en esta edición Y le agradecemos Que se haya hecho el espacio Casualmente para venir a acompañarnos Acá al estudio Michael Healy Presidente de Upanit Vicepresidente del COSEP Y coordinador de la Del sector que está Incluyendo Dentro de la alianza A sectores Y que casualmente Lo que buscan Es una gran coalición Que le haga frente Yo no sé si es Daniel Ortega La gente que dice Que no quieren a Daniel Ortega Y eso lo veo Más difícil Más difícil todavía Me imagino que vos también O sea, hay gente que dice ¿Cómo va a ir Daniel Ortega? Yo siempre les pregunto ¿Cómo hacemos Para presionar En ese sentido? ¿De cómo? ¿De que Daniel no vaya A la próxima persona? Eso es complicado Porque viene una negociación O sea, mira Todo esto Mira Por varita mágica Con una varita mágica No es que vas a venir Le vas a decir Daniel Levantate y andate O sea Tenemos que ver Cómo es Y cómo hacerlo Y cívicamente Es a través de la constitución Desgraciadamente Una constitución Que ha sido violada Especialmente por Daniel Y la Rosario Por muchas veces En muchos años Y es complicado Pero ahí En una negociación Es que se va a saber Nosotros tenemos El tema de la no reelección ¿Me entiendes? En la reforma electoral Tenemos el tema De 50 más 1 ¿Vos sabías que En la última reforma Que le hizo él A la constitución Que ni cuenta nos dimos Los nicaragüenses Hoy Daniel Ortega Gana con un voto Si yo saco un voto Y Daniel saca dos votos Así es Me la ganó Así es O sea, ni siquiera Tienes que llegar ahora Al 35% ¿Verdad? Que es el famoso 35 Del pacto de Arnoldo Entonces es mucho más complicado Entonces hay un montón De temas O sea, la reforma Lo que te presenta vos Son los temas políticos Que hay que cambiar Que son la parte Constitucional Tienes el tema técnico Que es el tema Ya que involucra Lo que es la ley electoral Y tenés también El tema, digamos De cómo crear La parte Del padrón La parte del padrón electoral Que yo lo veo Complicadísimo ¿Cómo vas a depurar Un padrón De 5 millones y media Personas Donde solo Deberían de estar votando 3 millones de nicaragüenses 3 millones 200 mil Por ahí creo que Es el número Mágico Pero ahí tenés un padrón De 5 millones y media Donde tenés gente Del Frente Sandinita Que tiene 5 o 6 cédulas ¿Verdad? Cómo trabajar todo eso Y en todo eso Tenemos que buscar a fondo Ver cómo En la parte Digamos de los softwares Que tenés que trabajar Porque tenés Lo técnico Lo político Y el tema de software Y hardware Que tenés que cambiar Entonces esas 3 Tienen que ser En una negociación Porque no es que Esta es mi propuesta Y esta es la que se queda Por mi pistola Me imagino que ellos En esa negociación Que es complicada Mucha gente te dice No hay que negociar Con Ortega Pero ¿Cómo vas a implementar Esa reforma? Si no es a través De una negociación O sea Todo este tema De problema político En Nicaragua Comienza y termina Con un diálogo Una conversación Y donde vos vas Al nivel mundial Ahí tenés La gente en Ecuador La gente en Chile La gente en Venezuela La gente Buscando Excepción Excepción Venezuela No, no, no Excepción Bolivia Bolivia Evo Morales quiso Bueno, dar un golpe Quiso No, no Pero quiso también Sentar a los opositores Para un diálogo Y apagar Y apagar Aplacar La demanda de la población Que era que se respetara Su voluntad Y no aceptaron Pero había Una disposición De todo el bloque opositor No, y tenías También a la policía Del ejército Al lado tuyo No, pero la policía Del ejército Mike Healy Se puso Del lado de la población Cuando miró Que ya no había remedio Cuando miró Que había Cuando miraron Que había disposición De todos los sectores De la oposición De no aceptar Que les robaran Sus elecciones Y aquí voy Me decís vos Que es difícil Pues yo sé que es difícil Y que La presión Para que Ortega No participe O para que Ortega Sede en lo que se le está pidiendo No hay por dónde Y aquí vamos Lo del tema del paro El paro indefinido Vos lo venís escuchando Creo yo ¿Desde cuándo? Desde el año pasado Sí Y la respuesta Ha sido El sector privado Que no es el momento Que es una última ¿Te puedo explicar por qué? Sí, sí Pero lo que te quiero plantear Es Ok No ha habido el momento No ha habido las circunstancias Lo tenemos como una variable Pero no lo hemos querido Ortega No le tiene miedo Le tiene pánico A que ustedes Los empresarios Tomen la decisión De hacer eso Y los amenaza Por eso No, que se amenazó Con fijarlos Por eso Pero Entonces esa amenaza Significa más bien miedo De parte de él Él sabe Que si ustedes Llevan el paro Indefinido No 24 horas Indefinido Él sabe que esa economía Que está tan Tete en Beleque Él no la va a poder sostener Y que el país Se le va a venir al suelo La pregunta es ¿Por qué no lo valoran de verdad? ¿Por qué no lo piensan de verdad? ¿Y por qué no se dan cuenta Que Ortega Realmente le tiene terror A que ustedes decidan Hacer algo así? Mira Primero que todo El año pasado Y lo que fue este año Si no me equivoco Comienzo del año Hubieron 3, 4 paros ¿Verdad? Primeros 2 paros Fueron exitosísimos ¿Por qué? Porque toda la población Estaba Alrededor De toda esta situación Hoy ha habido Yo te puedo decir De ciertos sectores Es un enfriamiento En el cual Están buscando Cómo sobrevivir ¿Verdad? Ahora el sector privado Que hablamos Que todo el mundo habla El sector privado Representa nada más El 30% De El empleo fijo Y la economía Y la economía formal Pero tenés un 70% De la población Que es informal Sí Ese 70% De la población informal En el último paro No se paró Entonces ¿Qué es lo que te quiero decir? Nosotros decimos Que es una Definitivamente Es una acción Que eventualmente Hay que hacerla ¿Verdad? Como presión Pero tiene que ser articulada Como te decía anteriormente Mirá qué diferente sería Si tuviéramos Organización En los 153 municipios Que hiciéramos Una marcha O algo En cada uno De estos 153 municipios Y al mismo tiempo Llamamos un paro de consumo Y un paro nacional ¿Qué es lo que pasa? Anda vete vos en Nicaragua Ahorita ¿Cómo están los restaurantes? ¿Cómo están los bares? Todo el mundo está consumiendo La misma gente Que te dice Paro nacional Y paro de consumo Andan en restaurantes Consumiendo Entonces yo Y lo hemos platicado esto Bien profundamente Desde COSEP Donde nosotros sabemos Que es una acción Que es necesaria Pero tampoco vamos a salir Nosotros como COSEP Llamando a un paro nacional Donde solo se van a parar Las empresas Formales del sector privado Y toda la informalidad Las pulperías Y todo esto Fíjate que en el último paro Nosotros mandamos A gente a monitorear A Matagalpa Mandamos a monitorear Rivas Mandamos a monitorear Chinandega León Y verdaderamente Los departamentos Nos separaron Entonces ¿Cómo vas a llamar A un paro nacional Si no todo el mundo Está articulado En ese paro nacional? Solo respondeme una cosa Para yo terminar De entender Esa lógica del COSEP Que economía Funciona sin bancos Uno Y dos Ustedes Los formales Son los que más impuestos Generan Por la cantidad de plata Que circula En sus cuentas Esas dos cosas juntas Si hacen temblar A Ortega Independientemente De que el informal No se ponga Y ustedes lo saben Hoy el informal Está pagando impuestos Con la nueva Por eso Pero te pregunto ¿Qué país funciona Sin bancos? Mira Esto Este es un tema Como te digo Que lo tenés que tocar A mayor profundidad Por eso O sea Yo te estoy preguntando Porque trato de entenderlo Al final Al final Si vos ves Todo Se lo tiran Al COSEP El COSEP El COSEP El COSEP Es cierto Que es la empresa privada Representa la empresa privada Y el sector formal De Nicaragua Pero te vuelvo a insistir Un 70% De los negocios De Nicaragua Son informales O sea Las pulperías No necesitan de banco Las pulperías Si Pero no son las pulperías Las que hacen Las que hacen Que la economía Se estabilice Las economías locales Quien la mueve Son esas pulperías Quien la mueve Son las 20 de leche Por ejemplo Como le vas a decir Vos a una Mirate que el sector Que yo represento Es el sector más difícil Como le vas a decir A una vaca No des leche hoy No estamos claros Como le vas a decir Me entiendes A una Mata de maíz No crezcas hoy O sea Como vas a decirle Me entiendes A un campesino Que está muriéndose de hambre Que está viviendo Esa media manzana De frijol Y le vas a decir No la coseches Porque estamos en paro nacional Entonces es bien complejo Entonces el problema Que hemos tenido Con el tema del paro Es que no nos hemos puesto De acuerdo Todos los sectores Y toda la artillería Apunta al cosep Al cosep Al cosep Al cosep De nuevo Y al final de cuentas El cosep No es la economía La economía Son todos los sectores Formales e informales Que somos los que movemos La economía Por lo tanto Para hacer un paro nacional Indefinido Como sea Que te dé resultados Tienen que estar De acuerdo Todos los sectores Un sector Que no se te vaya A ese paro Es un fracaso Yo por lo menos De nuevo insisto Que sin bancos Y sin ustedes Aportando impuestos Que son un gran grueso De esa De esa circulación De billete En el país Pues yo creo Que es por eso Que a usted Cada vez que Alguien O a lo mejor Alguien le dice Miren Parece que ahora Si están pensando En el paro indefinido Vienen y los amenaza Y les dice Que les va a sacar Cuantos impuestos Nos pagaron Y les viene a decir Supuestamente Que los van a ir a confiscar Y les viene a decir Que les va a sacar También cuantos billetes Hicieron con Venezuela Y les viene a decir También Que van a demostrar A la gente Cuantos negocios Hicieron juntos Cuantas licitaciones No pagaron Cuantos impuestos Se evitaron Entonces Cuando viene eso De parte de Ortega A mi me da la impresión De que él está Muriéndose del miedo Y que ustedes no se dan cuenta Que es la mejor manera De quitarse el cuchillo Del cuello Diciéndole ¿Saben qué? Si va a sacar usted Los negocios Que hicimos Hágalo Es que ahí te digo Que lo haga Que no amenace Que enseñe exactamente Quienes son los culpables Quienes hicieron esos negocios Y quienes hicieron todo ¿Y vos crees que estén Todos los del sector privado De acuerdo con que se le saquen Hermanito Yo no ¿Cuántos millones se metieron En 10 años? Pero perdóname Que te diga ¿Me entiendes? Las exportaciones A Venezuela Fueron exportaciones Fueron agricultores Que exportaron Industrias que exportaron A Venezuela Porque era un mercado Que estaba abierto Y había una Ahorita Venezuela No se exporta Ni un peso ¿Por qué no se exporta? Porque no tiene forma De que te paguen de vuelta O sea Vos exportas a mercados Que en su momento Fue un mercado bueno Que fue el tercer mercado De nosotros Porque el número uno Es Estados Unidos El segundo es Centroamérica El tercero es Venezuela No solo Al irse a Venezuela Creó un problema A lo interno del país Que es cuando vos Comenzaste a ver Ya que la economía No estaba siendo sostenible Y que tenías que buscar ¿Me entiendes? Otra metodología Que es a través De la democratización Nosotros siempre Hemos dicho ¿Me entiendes? Yo siempre manifesté Desde Upanik De que si Los poderes de Nicaragua Fueran independientes Y tuviéramos Y tuviéramos Un país normal Como Costa Rica O como otros países Vecinos de nosotros La inversión extranjera De 3 mil millones de dólares Que entró en el último año Hubiera sido de 6 mil millones Porque crea más confianza ¿Verdad? Y ese es el problema Que tenés en Nicaragua Que hoy tenés Un régimen Que tiene secuestrados Todos los poderes De Estado Secuestrados al ejército Secuestrados a la policía Y por lo tanto Es bien complejo Si no te pones de acuerdo Todos los sectores En esta lucha Y lo vemos Todos los días Luis Todos los días Vos ves en las redes sociales ¿Qué ves en las redes sociales? Que se están dando propuestas Pero siempre hay grupitos En las redes sociales Tratando de baratar Esas propuestas Y esas rutas Que estamos buscando Para buscar una solución Pronta a esto ¿Y no valdría la pena Que ese sector privado ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo sí siento De pronto Que hay uno que otro empresario Que todavía no está convencido De que hay que darle Un empujón a Ortega Para que salga Yo siento Y conozco A más de uno No te voy a decir el nombre ¿Por qué no se trata de eso? Pero hay más de uno Que se alegra Cuando Ortega hace una jugada Y salta a las sanciones Por ejemplo Me han mandado Los mensajes Que él mismo manda A los de su cámara Eso no No, no Pero lo que te estoy diciendo Es que hay gente Del sector privado Que no está totalmente de acuerdo Y por eso es que están En la sombra a veces No hombre Eso no Mira que nos vamos a meter O sea De pronto la gente quisiera ver Aunque fracase el paro La voluntad del sector privado Verla ahí Y yo te digo Sin banco de nuevo Un país no funciona Que hagas lo que hagas Y si está indefinido Porque si Vos me decís La pulpería va a seguir funcionando Sin el banco ¿Y a dónde van a ir a meter los reales? Y como lo decían en los ochentos Debajo de los colchones Y eso funciona ¿Y cómo crees vos que eso? ¿Y eso es sostenible? No Ah bueno Entonces depende del paro ¿O no? Eh Vamos a terminar La entrevista Porque al final Yo te agradezco Y me gusta que tengamos La oportunidad de debatir Sobre eso Porque la gente quiere Yo te doy el punto de vista Porque es complejo Lo del paro Es bien complejo Y estoy claro Pero tiene que ser articulado No solo Con todos los sectores Sino también Con acciones paralelas A este paro ¿Verdad? Con junta Porque le tenés que dar Una gran estocada O sea Por ejemplo Vos ves que vienen sanciones Y de repente Vinieron las sanciones Y se quedaron heladas Las sanciones La idea es que esas sanciones Se puedan articular Con una protesta A nivel nacional Y encima de eso Podés articular un paro Entonces ya tenés tres acciones En conjunta Que definitivamente Golpean el régimen ¿Verdad? Pero desgraciadamente Como te dije Y vos fuiste Y si vos andabas en Nicaragua En la última Desde el último paro Hermano daba lástima Decir que estábamos en paro Y todo el mundo Andaba comprando Consumiendo Y es triste Porque hubo un sacrificio De una parte de los sectores Para irse a ese paro Pero otros no lo quisieron Ahora el tema Ahora también tenés el tema Acordate Tenés el tema De que en los últimos 12 años Han salido Un montón de empresarios Sandinistas Y un montón de empresas Me entendés Fantasmas de ellos mismos Que esas mismas empresas Hoy No se te van a parar Porque No están interesados Ellos En apoyar Aunque ya hay Muchos de ellos Que están preocupados Por la situación Económica Que están viviendo Entonces yo creo Que la presión No solo va a venir A través de un paro Eventual No solo va a venir A través de la organización De la gran coalición Sino también Y a través de propuestas Sino también Tiene que venir Por el desgrane Que puede existir Y viene pasando Del mismo régimen ¿Verdad? Hoy el régimen Está dividido internamente Hay problemas Hay problemas Que tienen internos Y nosotros tenemos Mensajes de varias personas Así como ellos dicen Que nos tienen infiltrados Créeme que nosotros Tenemos información De lo que está pasando Ahí adentro Y te puedo decir Que ahí adentro Hay también Preocupación Del mismo empresario Hay preocupación De las personas Que trabajan Para el gobierno ¿Verdad? Donde sabemos exactamente Que por lo menos Un 40-50% De ese aparato estatal De los 160.000 empleados El 40-50% No está con Daniel Ortega Que están ahí Por necesidad Y lo que vas a ver El día de las elecciones Es una operación Huehuense No, el día que tenga La población La oportunidad De marcar una X Libre y decidir Libre y decidir Hermano Ahí es donde va a haber Por eso es que Hay que empujar Esta reforma Y hay que seguir En ella ¿Verdad? Dos cosas más Antes de terminar Decíamos señor Báez Lo que le estoy diciendo Lo dijo en una conferencia De prensa Vos estabas ahí En ese salón Yo lo vi Poner al ser humano En el centro Y dejar de pensar En el billete Para En la inversión Extranjera Y demás Hay que poner al ser humano Estoy de acuerdo Con el señor En el centro Entonces eso se conecta Con lo que estamos platicando Y quería tu reflexión Sobre eso O sea Cómo lo interpretabas Y además de eso decía él Falta liderazgo transparente Una transformación social Profunda No está encontrando Parece El obispo Del arqueocese El obispo auxiliar Del arqueocese de Banagua Uno de los obispos más queridos Si no el más querido Uno de los más queridos Del país Una transparencia De parte del liderazgo De la oposición ¿Qué respuesta hay? Bueno yo creo que Todo el mundo Está tratando En su mismo corral Buscando cómo llegar A finalizar Esta lucha Y lograr Esos cambios Que queremos Y que hemos comenzado No solo Desde el 18 de abril O sea Esto viene Desde muchos años atrás ¿Verdad? No me acuerdo Cuando Eduardo Montalegre Se paraba Frente al Consejo Supremo Electoral Y éramos 20 personas A las que nos parábamos A despedir ¿Me entiendes? Democratización De lo que es El Consejo Supremo Electoral Pero estos años De lucha Pero el Monseñor Tiene un punto Que es válido O sea Yo creo que el ser humano Es fundamental Ponerlo enfrente ¿Por qué? Porque al final Si vos estás en esto Buscando beneficios No vale de nada Tu trabajo ¿Verdad? Yo creo que el ser humano Y el sufrimiento Que han habido Con más de 400 Entre 400 y 500 Personas muertas Porque te hablan De 380 y pico Pero verdaderamente Son más Porque hay un montón De desaparecidos Que todavía no sabemos Dónde están Y sabemos que están Asesinados ¿Verdad? Por ese lado Entonces cuando vos Tienes un país Que desde antes Del 18 de abril En el sector campesino Venían asesinando Asediando Criminalizando A los campesinos Posteriormente A los jóvenes ¿Me entendés? En las universidades Y ahora lo que tenés Es una lucha Donde hay No solo Una gran cantidad De personas muertas Sino también Una gran cantidad De personas lesionadas Donde tenés Un sinnúmero De más de mil personas Que cayeron presas Y que destruyeron Esas familias Porque verdaderamente Aunque estuviste preso Y saliste preso No es que ya estoy libre Y todo Siempre te queda Un residuo De alguno De los males Que te crea Hay un daño colateral A tu vida Que te va a perseguir Todo el tiempo Yo creo que Tanto la iglesia católica Y la iglesia protestante Hacia el futuro Tienen un papel fundamental En la sanación De las almas La sanación De los mismos pensamientos De la paz Tranquilidad De los nicaragüenses Porque son ellos Nuestros guíos espirituales Que tienen que apoyarlo En este sentido Pero lo que dijo Monseñor Estoy 100% de acuerdo El ser humano Es primero ¿Liderazgo? El liderazgo Si es complicado Cuando tenés Y te vuelvo a insistir Al lo largo que pasó El 18 de abril Es que salieron Alrededor de 5 millones de líderes Hermanos Todos nicaragüenses Se volvieron líderes Lo que se convirtió En una fortaleza En aquel momento Después una debilidad Una debilidad Desgraciadamente Pero que hoy Está cogiendo más ahorres Porque estás visualizando Ese liderazgo territorial Que te está ayudando A organizarte En el territorio Y estás visualizando Ese liderazgo nacional Donde tenés Una gran cantidad De líderes Que todos son capaces ¿Verdad? Pero me imagino Que eventualmente Parte de las leyes De esta gran coalición Es la forma De cómo vas a escoger Ese liderazgo ¿Verdad? El que la persona Que te va a llevar ¿Me entiendes? A estas elecciones ¿Y hay presidentitis ahí? Pues por supuesto Que siempre va a haber Y hay mucha presidentitis Dentro de la UNAG Dentro de la Alianza ¿Ahí? Pues yo no te podría decir Mira yo se puedo decir Por mi persona Hermano yo no tengo Presidentitis Yo quiero ayudar En lo que yo pueda ayudar Y hacer lo que yo pueda hacer ¿Me entiendes? Por lograr ese cambio Que queremos los nicaragüenses Y yo voy a estar Enfocado en eso ¿Verdad? Yo siempre he dicho Hay dos etapas en esto La etapa Primera que es Llegar a un acuerdo O unas reformas Electorales Donde podamos nosotros Nicaragüenses No solo Traer de vuelta A todos los exiliados Pero si librar A todos estos presos políticos Que todavía quedan Pero que queden libres Con expedientes limpios ¿Verdad? Por un lado Y por el otro lado Es el tema electoral En el tema electoral Es donde vos vas a ver Los liderazgos salir ¿Verdad? Hoy lo que estás viendo Es un sinnúmero de líderes Que están trabajando Día a día En esta lucha De cómo no solo Unificar Al pueblo de Nicaragua En contra De un régimen totalitario Y que ha venido A desbaratar A la familia nicaragüense Como lo hizo en los 80 O sea Hoy estás viendo Lo que pasó en los 80 En Nicaragua Una separación familiar Y ahí yo creo que Monseñor Está enfocándose también Que la familia Se está separando Y lo que tenemos que buscar Es cómo unir Especialmente en esa homilía Del domingo Que era de la sagrada familia ¿Verdad? Yo creo que Es fundamental De que la parte humanística Tome posición en esto Por un lado Pero por el otro lado La iglesia católica Y la iglesia protestante Porque en Nicaragua Bien sabés Tenemos las dos iglesias Por lo tanto Tienen que jugar Un papel fundamental En lo que es La paz, tranquilidad La unificación De esta familia A través de capacitaciones A través de charlas Y buscarme Entendés En un corto plazo No solo que tengamos Estas elecciones Pero que también Logremos adquirir el poder Para que podamos Hacer esos cambios Para todos los nicaragüenses Se habla por último Se habla de más sanciones Y se habla Del lado de Estados Unidos Y se habla de una lista Que podría comenzar A llenarse del lado De la Unión Europea Independientemente De lo que ha pasado Con los descarcelados ¿A quién recomendaría? Mike Hill Para sanciones A todos los que ya sancionaron A muchos más ¿A la Jefa de la policía Que no aparece Por ninguna parte? Pero tengo entendido Por ejemplo O al jefe del ejército Tengo entendido Que están en unas listas ¿Al jefe del ejército? Tengo entendido Que están en listas ¿Y estarías de acuerdo Con que sea más rápido eso? Yo creo Yo creo que La presión De las sanciones Es fundamental Porque a nivel internacional Las sanciones Han venido a poner O sea Lo que viste vos ayer La salida De esos 91 presos políticos No es porque Por varita mágica Daniel Ortega Se levantó Ayer y dijo Voy a liberar De buena gente De buena gente No Lo liberó por la presión Que sabe que le viene Tanto de Estados Unidos Canadá Como la presión Que anunciaron Los europeos Y eso lo vamos a ver En los próximos Dos o tres meses Que es lo que va a pasar En tema de sanciones Debido a que Los europeos Creo que ya solicitaron La entrada a Nicaragua Para el mes de enero Que le dieran permiso Y veremos Están autorizados Para febrero Si no los dejan entrar Es malo para Daniel Si los dejan entrar Es malo para Daniel O sea De cualquier manera Los beneficiados Del pueblo de Nicaragua Porque van a ir A contactar La realidad Que hemos venido nosotros Diciendo por los últimos Dieciocho meses ¿Merecen empresarios Sanciones? Si hay empresarios Que son culpables De mantener A Daniel Ortega En el régimen Definitivamente Tienen que ser sancionados Gracias Michael Healy Por habernos dado Esta entrevista La verdad es que Me encanta de nuevo Que venga Me puede satisfacer Lo que me decís O no Pero las preguntas Y las respuestas Delante de la población Son más que importantes Yo te agradezco Que hayas venido A esta entrevista La última del año La última de la década Bueno mira Te lo agradezco Que tuve el honor De ser la última del año La última de la década Y te prometo Que como yo voy a estar Viajando a ver a mis hijos A mi familia Aquí verdad Yo te voy a estar contactando Para que Por supuesto Aquí bienvenido siempre Podemos venir a tomarnos Y aquí bienvenido siempre Y te agradezco Gracias Michael Healy Por habernos acompañado En esta edición Amigos televidentes Y oyentes Es parte de la conversación Como les digo A uno lo puede satisfacer más A unos menos Pero el tema Es el debate Y eso Yo creo que Hace falta que Mucha gente Dentro de la Alianza Y dentro de la UNAP Y dentro de otros sectores Se abran a esto Porque Si le criticamos A la dictadura Que no responde preguntas Y que no se abran Los periodistas Pues lógicamente Lo que esperamos De los contrarios De los que se oponen Es que haya Este tipo De debate Así que yo le agradezco A Michael Y le deseo Un bendecido 2020 Vamos a estar pendientes De lo que hagan Allá Y siempre Con ojo Cercano ¿Verdad? En la línea De tratar Siempre de contribuir A una mejor nación Que eso es lo que queremos Para todos los nicaragüenses Muchas gracias Luis Amigos Televidentes Siempre un honor Estar con vos Gracias Gracias hermano Televidentes Y oyentes Gracias por habernos Acompañado Les deseo A ustedes también Un bendecido 2020 Hagamos todo Lo que tengamos que hacer Para que nuestra Nicaragua Sea libre Les recuerdo Que los muertos Los heridos Los desaparecidos Los secuestrados Políticos Los que estamos En el exilio Nuestras familias Y la mayoría del país Va a seguir pidiendo Verdad Justicia Libertad Y democracia Cambio Cambio Y cambio Manténgase firme Y digno Y recuerde que no hay mañana Sin café Estás listo Entonces Disfruta de café Con vos Es un rico sorbo En el que podemos hablar De cómo anda el país Y el mundo Temas sociales Ambientales Económicos Políticos De derechos humanos De familia Y más Abordados de manera Profesional Amena Y sin tapujos Estás listo Disfruta de café Con vos Y sin tapujos